Y como dice, y pues en mi único amor, es tu mujer en mis sueños, es que te quiero, es que te invito, sonido amado. Y ahora me pides que yo me marche de tu vida, eso no ha sido una mentira para ti, nada de amor, es que en mi mente siempre estás, y no hay otra que se ocurra en primer lugar. Buenas noches, buenas noches, buenas noches. Y no te dejo, y pues en mi único amor, es tu mujer en mis sueños, es que te quiero, es que te quiero, es que te quiero, y no te dejo, sonido amado. Y no te dejo, y no te deje. ¡Echo! ¡Hermos amor! ¡Un cariño! ¡Hey! ¡Gosalón, rosalón! No sé, no decíme más. Pará, pará. Pará un poquito. Y en tus palabras, y ahora, ya no estás. Siempre te quise, y en medio de en el rey. Y en tu apartado, te vayas, y yo te recuerdo a ti. Y si, que no lo ves, no hay que terminar. Ni siquiera comenzó. Y en qué hora, te deseo, un pasarte. Y en qué consigas, alguien que te duela, amor. Pero, pero... Que en rincorzó Y por ser tu único amor En la piel de mis sueños Es que te quiero, es que te quiero Y lo que dejó Entre ti, del único amor En la piel de mis sueños Es que te quiero, es que te quiero y no te dejo Es que te quiero, es que te quiero y no te dejo Es que me unigo amor, eres la más fuerte de mis sueños Es que te quiero, es que te quiero y no te dejo Bueno, la mano para arriba, se nos palma que nos vamos La mano para arriba, se nos palma que nos vamos